Hola, hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos? Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Aquí los saluda con alegría en este día especial su pastor Homero Salazar. Gracias por estar conectados una vez más y gracias a Iglesia Abierta que nos permite este espacio para repasar nuestra lección de escuela sabática. Y como ustedes ya saben, hemos llegado prácticamente al final de un trimestre más. ¡Wow! Ya van dos trimestres que estamos en distanciamiento social y en cuarentena. Pero lo importante es que podemos a través de estos medios digitales y las redes sociales comunicarnos y poder estar al día con nuestra lección de escuela sabática. Que este trimestre fue algo muy especial, hacer amigos para Dios. Y hoy cerramos todo este plan maravilloso en el que hemos aprendido de qué manera podemos realizar la obra misionera en nuestras vidas, en nuestros hogares y también en nuestras iglesias. Vamos a orar y vamos a entrar al repaso de esta última lección titulada Un paso de fe. Cierren sus ojos. Poderoso Dios, gracias por darnos esta oportunidad. Pedimos la bendición de tu Espíritu para que el repaso sea beneficioso y podamos afianzar las enseñanzas que esta semana estudiamos de tu palabra. Gracias Señor por bendecirnos de esta manera y por la presencia de tu Espíritu entre nosotros. Oramos en el nombre de Cristo. Amén y Amén. Muy bien mis hermanos, un paso de fe. En nuestra introducción, la lección esta semana usó un texto preciosísimo. He predicado de este texto filipenses 2, 5 al 7. Qué hermoso lo que dice el Señor. De paso, esto lo escribe el apóstol Pablo, pero lo que dice acerca del Señor el apóstol Pablo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Lo que Pablo está diciendo aquí es en otras palabras que tanto nos amó Jehová, tanto nos amó Dios, tanto nos amó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que Jesucristo en este plan de redención se dio voluntario por nosotros y se despojó siendo Dios de su forma, de Dios. Y entonces tomó forma de siervo y él vino a esta arena, a nuestra tierra, para cumplir de una manera fiel y perfecta ese plan maravilloso de redención. Tenemos que estar agradecidos a Dios por esto, ¿no es cierto? Gloria al nombre de Cristo. Hay una cita con la que empieza la lección. Está en Deseado a Todas las Gentes, página 105, y dice así. Nunca podrá comprenderse el costo de nuestra redención. Hasta que los redimidos estén con el Redentor delante del trono de Dios. Entonces, al percibir de repente nuestros sentidos arrobados, las glorias de la Patria Eterna, recordaremos que Jesús dejó todo eso, toda esa gloria, por nosotros, que no sólo se exilió de las cortes celestiales, sino también por nosotros corrió el riesgo de fracasar y perderse eternamente. Entonces, arrojaremos nuestras coronas a sus pies y elevaremos este canto. Digno es el Cordero que ha sido sacrificado, digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Exactamente. Lo que dice Elena Harmon de Juárez aquí en esta cita es justamente lo que tal vez cuando ya estemos nosotros disfrutando de esa gloria podamos entender cómo pudo haber dejado esto Jesús para venir a esta tierra, nuestra arena, y entregarlo todo a favor nuestro. Él había orado así, Padre, los que me diste quiero que estén conmigo, que vean mi gloria con la que tú me has amado desde la fundación del mundo. Cristo quiere lo mismo que Él tenía para ti y para mí. ¿Cómo nos vamos a amar a un Salvador maravilloso como Jesús? Entonces, pregunta nuestra lección. Nos dice, cuando respondemos a su dirección, cuando aceptamos su mandato y nos unimos a Él para alcanzar a las personas perdidas para su reino, también eso implica sacrificio. ¿Estás dispuesto tú a sacrificarte para salvar a otros para que conozcan el camino maravilloso de Cristo y la paz y la plenitud y la esperanza que Jesucristo nos da? Si Él lo hizo por nosotros, ¿cómo nosotros no vamos a hacer esto por Él? Aunque nuestros sacrificios nunca pueden compararse de ninguna manera con los de Jesús, el ministerio ganador de almas también es para nosotros un salto de fe, un paso de fe. Sí, es correcto, todo verdadero misionero nace en el reino, todo verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. Es una deuda que tenemos con el mundo al conocer esta luz maravillosa. Y nuestra lección durante todo este trimestre nos estuvo motivando y hablando justamente de esto, que es el llamado de Dios al corazón de todo verdadero discípulo. Es correcto también que el cumplir la misión nos saca de nuestra zona de comodidad y nos lleva hacia aguas desconocidas. Pero ¿saben qué? Las alegrías que ofrece este ministerio de la ganancia de almas son mucho, mucho mayores. Así empezaba nuestra lección y entonces en la primera parte, la lección nos habló de ese amor altruista de Cristo Jesús. Justo utilizando el capítulo 2 de Filipenses, los versos 5 al 11, nuestra lección nos llevó a la Biblia, a Filipenses 2, 5 al 11. Y la Biblia dice así, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya en vosotros, en ti y en mí, este sentir. ¿Cuál? El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que ferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Aunque esto es maravilloso lo que está diciendo, también a la vez es profético. Hay un momento en que todas las rodillas se doblarán y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. En los momentos finales del proceso maravilloso de redención y de juicio, cuando el juicio ejecutivo se dé, aún el mismo Lucifer y sus huestes angelicales de maldad se doblarán delante de Jesucristo. Ya lo verás, ya lo veremos. Sí, definitivamente esta era la idea y es por eso que nuestra lección, esta primera parte, nos habla acerca de ese corazón altruista de Jesús. Y hay unas preguntas que hace aquí. Dice, ¿cuál era la actitud de Cristo? ¿Qué gobernó sus patrones de pensamiento y conducta? ¿Cuál fue la esencia de su pensamiento? ¿Por qué tenemos que sentir lo mismo que él? Tener la misma actitud que él. Y justamente Filipenses 2 nos revela cómo era el corazón de Cristo y lo que gobernaba su vida, el amor, el amor. Y nuestra lección dice, desde toda la eternidad, esta es una cita, perdón, es parte de una cita del Espíritu de profecía. Desde toda la eternidad Jesús era y siempre fue igual a Dios. Él era Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y eso no hay ninguna discusión. Y entonces dice, ¿qué significa que él tenía forma de Dios? La palabra morfé significa la esencia misma de una cosa. Y es, o sea, del mismo valor. Jesús era Dios y de eso no hay ninguna duda. El comentario bíblico adventista lo expresa de esta manera. Esto coloca a Cristo en igualdad con el Padre y muy por encima de todo otro poder. Pablo lo destaca para describir más vívidamente las profundidades. O sea, Pablo destaca la divinidad de Cristo para que podamos entender en ese tremendo contraste hacia dónde Cristo bajó en su humillación voluntaria. Guau, fíjate, Helena de Juárez dice, en Cristo hay vida original, no prestada ni derivada de otra. Cristo era completamente Dios. Jesús, quien era igual a Dios entonces, por la eternidad, se despojó a sí mismo. Esta es una expresión muy importante. Despojarse a sí mismo, vaciarse, en otras palabras, voluntariamente. Cristo se vació por nosotros, haciéndose hombre. ¿Para qué? Para salvarte a ti y a mí. Sus privilegios, sus prerrogativas, como igual a Dios, las dejó para asumir nuestra forma y convertirse en un humilde servidor de la humanidad. Como siervo reveló la ley del amor del cielo al universo entero y finalmente realizó el acto de amor supremo en la cruz. Él dio su vida para salvar la nuestra de manera eterna. Guau, hoy no nos toca estudiar la naturaleza de Cristo. Es un tema profundo, pero lo que sí podemos decir es que Él nos ha dado esa demostración de amor tomando nuestra naturaleza humana. No era un pecador como tú y como yo. Jesucristo era el segundo Adán. Él triunfó donde el primer Adán falló. Nosotros entendemos que Cristo Jesús, como el segundo Adán, Él, por su inmenso amor por cada uno de nosotros, aún cuando sí sobre Él, la debilidad humana, el cansancio humano, podrían notarse porque Él se hizo hombre como nosotros. Él era santo, Él era puro. No había en el rasgo de pecaminosidad ni tendencia al pecado. Entonces, pues, es un punto que no vamos a estudiar ahora, pero gloria a Cristo Jesús por haber venido a esta tierra para darnos a nosotros la gran oportunidad de volver a conectarnos con el cielo. El cielo valdrá cualquier sacrificio que hagamos en la tierra. Habrán sacrificios también que como misioneros tendremos que enfrentar, pero las alegrías del servicio lo superarán todo. La alegría eterna de servir como Cristo sirvió. Es, digamos, en otras palabras, no es nada comparado realmente con las bendiciones que recibiremos cuando estemos cara a cara con nuestro Salvador, quien nos enseñó a amar a las personas y a entregarlo todo a favor de la salvación de las almas. Gloria a Cristo Jesús. Muy bien, en la segunda parte, la lección nos llevó a los ejemplos, sobre todo en cuanto al llamado que el Señor hizo a Pedro, a Andrés, a Juan, a Jacobo, a Mateo. Y ahí tenemos la experiencia, por ejemplo, del llamado a ser pescadores de hombres a Pedro y a Andrés, su hermano, y también a Jacobo y a Juan. Dice la palabra de Dios. Voy a ir a Mateo capítulo 4. Me gustaría leerte un poquito esta parte porque es muy linda y quiero decirte que esta experiencia ya sucede prácticamente después de casi un año de que ya ellos han conocido al Señor. Ellos seguían al Maestro de manera intermitente, pero hay un momento en el que el Señor va a pedir que ellos vengan definidamente para cumplir junto con Jesús la gran misión que el Señor está anunciando. Fíjense lo que dice Mateo 4.18-20. Dice así Andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos Simón llamado Pedro y Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores y les dijo venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres y ellos entonces dejando al instante las redes le siguieron dejando al instante las redes le siguieron Jesús está formando su equipo los ha llamado para ser pescadores de hombres y entonces pasando de allí vio a otros dos hermanos Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano en la barca con Zebedeo su padre que remendaban sus redes y los llamó y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron y allí empezó el camino de Jesús junto a sus primeros discípulos nuestra lección decía del evangelio de Juan aprendemos que estos hombres ya sabían algo de Jesús hacía más de un año pero no se habían comprometido completamente con él aún así debió haber habido un porte divino en Cristo algo en su apariencia palabras y acciones que indicaron a estos pescadores galileos que los estaba invitando a un llamado divino interesante en Cristo Jesús ellos vieron al salvador del alma en Cristo Jesús vieron a alguien que predicaba con autoridad ellos percibieron y vieron los milagros que Cristo podía hacer cuando Jesús los llamó a dejar las redes para salir a pescar hombres esto a ellos fíjate lo que dice la razón por la cual dejaron sus barcas su profesión y sus entornos familiares para seguir a Jesús fue porque sintieron el llamado a un propósito superior estos pescadores comunes reconocieron que fueron llamados para un propósito extraordinario puede que Dios no te esté llamando a dejar tu profesión hoy pero te está llamando a un propósito extraordinario cual compartir su amor y ser testigo de su verdad para la gloria de su nombre si ellos lo hicieron nosotros también lo podemos hacer yo sinceramente estos textos me hacen recordar personalmente como fue que yo sentí el llamado al sagrado ministerio lo mío yo no conocía mucho de la biblia me entregué a Cristo Jesús a los 19 años de edad y entonces un día leía aquel texto que decía la mies es mucha y los obreros pocos orad al señor de la mies para que mande obreros a su mies y me pareció que allí estaba el llamado que Dios me estaba haciendo y entonces yo dije eme aquí señor envíame a mí y todo eso toda una experiencia de colportaje de aventuras maravillosas cumpliendo misión para poder recaudar el dinero e ir a prepararme como un misionero y me fui para Argentina y allí estudié en la universidad y allí el señor me permitió vislumbrar esta maravillosa misión he sido misionero en Paraguay misionero en Uruguay misionero en Puerto Rico misionero en diferentes lugares hasta que estoy aquí el señor me ha llevado de aquí para allá mi hogar ha sido prácticamente el mundo y esto es maravilloso porque tú en las manos de Dios entregando todos tus talentos y tus dones te conviertes en un testigo de Cristo Jesús y aquí me tiene aquí a mis 58 años de edad con mis 34 años de ministerio pastoral feliz predicando la palabra a pesar de todo mis hermanos y así fue Mateo Mateo ahí nomás el cobrador de impuestos el señor Jesús se acercó no hubieron palabras prácticamente solamente miradas y Jesús le dice sígueme y Mateo se levantó y siguió al señor esas son las respuestas entregarlo todo por Jesús sí el día que nos dieron la bienvenida a todos los pastores nos pasa esto cuando nos dan nos dan la bienvenida al ministerio dicen bienvenidos a las alegrías a los gozos y a las bendiciones del ministerio pero también bienvenidos a los momentos de dolor de tristeza de separación un misionero normalmente vive lejos de los seres que ama pero todo esto lo hacemos por amor a Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador vale la pena porque como dice nuestra lección en lo profundo de nuestros corazones hay un anhelo de vida y nosotros sabemos que entregarlo todo a Jesús vivir para Jesús vale la pena ¿por qué? porque es algo grandioso y noble Cristo nos llama tanto a mí como a ti seas pastor o no seas pastor si eres un hermano de la iglesia una hermana de la iglesia a todos jóvenes niños y adultos Jesús nos está llamando para cumplir con nuestra misión gloria al nombre de Cristo vamos a la parte 3 en la parte 3 el ejemplo que utiliza es uno de los grandes ejemplos que tenemos en la palabra de Dios el que más libros ha escrito en el Nuevo Testamento Saulo de Tarso Pablo Pablo y entonces nos lleva a Hechos capítulo 9 y en Hechos capítulo 9 nos muestra el llamado de Pablo que hermoso es estudiar la historia realmente es contundente y este es el ejemplo la lección en la parte en esta parte nos dice que el ejemplo de Pablo es uno de los ejemplos más contundentes de lo que significa una conversión y un seguir a Jesús y vivir para Cristo y entregarse con pasión ardor y de nuevo a una misión la conversión de Pablo ustedes la conocen es en el capítulo 9 ya dice verso 1 Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo Saulo porque me persigues y el dijo quien eres señor y le dijo yo soy Jesús a quien tu persigues dura cosa te es dar coces contra el aguijón dura cosa te es dar cabezazos contra el clavo en otras palabras el temblando y temeroso dijo señor que quieres que yo haga y el señor le dijo levántate entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz mas sin ver a nadie entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie así que llevándole por la mano le metieron en Damasco donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió imagínese la impresión había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el señor le dijo en visión Ananías y él respondió eme aquí señor y el señor le dijo levántate ve a la calle que se llama derecha y busque en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso porque he aquí el hora o sea la impresión en la vida de Saulo ha sido tremenda está ahora Saulo hablando con Dios dice y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista entonces Ananías noten ustedes lo que responde el discípulo respondió señor he oído de muchos acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre y el señor le dijo a Ananías ve ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel hermanos esto que está diciendo aquí esto fue real Pablo se convirtió y llevó y levantó el nombre de Dios de Cristo comunicó el mensaje de Cristo se podría decir que Pablo llenó con el mensaje de Cristo predicó aquel mundo y lo oyeron como dice acá reyes y gobernantes porque yo le mostraré cuando le es necesario cuánto le es necesario padecer por mi nombre noten el llamado fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo hermano Saulo el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco hermanos esto es tremendo esta conversión de Saulo que él la va a contar en varios momentos en Hechos de los Apóstoles aparece Saulo contando porque imagínense los hermanos no le creían pero miren lo que dice el verso 20 y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios esto es lo que hacía Pablo Pablo no vivió una vida fácil la lección nos muestra fíjense ustedes lo que dice la lección de Escuela Sabática impresionante antes de leer Segunda de Timoteo voy a ir a Segunda de Corintios 11.25 al 30 Segunda de Corintios 11.25 al 30 para que ustedes vean como fue la vida de Saulo no fue fácil él fue un instrumento escogido por Dios pero un instrumento que se entregó completamente sin reservas al Señor fíjate cuando él relata los sufrimientos de Pablo como apóstol en Segunda de Corintios tú lees desde el verso 23 lo siguiente ya dice son ministros de Cristo como si estuviera yo loco hablo pues yo más en trabajos más abundante en azotes sin número en cárceles más en peligros de muerte muchas veces de los judíos cinco veces recibió 40 azotes menos uno tres veces he sido azotado con varas una vez apedreado tres veces he padecido naufragio una noche y un día he estado como náufrago en alta mar en caminos muchas veces en peligro de ríos peligro de ladrones peligro de los que de mi nación peligro de los gentiles peligros en la ciudad peligros en el desierto peligros en el mar peligros entre falsos hermanos en trabajo y fatiga en muchos desvelos en hambre y sed en muchos ayunos en frío y en desnudez y además de otras cosas lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación de todas las iglesias quien enferma y yo no enfermo a quien se le hace tropezar y yo no me no me indigno si es necesario gloriarse me gloriaré en lo que es de mi debilidad el dios y padre de nuestro señor jesucristo quien es bendito por los siglos sabe que no miento wow este es saulo de tarso saulo de tarso en la lección en la parte 3 como un instrumento escogido de dios la lección nos muestra la entrega total que tuvo este discípulo del señor discípulo dice porque él ocupó el lugar de un discípulo él dice como un abortivo a mí me llamó el señor que impresionante lo que pablo vive y esta es la misión con ese ardor con esa pasión con ese denuedo el señor nos llama a servir a entregarlo todo por el señor y mis hermanos y es emocionante cuando tú vas a segunda de timoteo el capítulo 4 cuando pablo escribe a timoteo la última carta de pablo a timoteo desde su segundo encarcelamiento en roma pablo va a escribir esta carta ya va a morir lo van a decapitar pablo va a morir pero fíjate lo que dice la palabra de dios cuando él escribe su última carta escribe dice ya voy a leer desde el verso 6 el capítulo 4 segundo de timoteo porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida esté cercano y mira lo que dice he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el señor juez justo en aquel día y no solo a mí sino también y aquí está la motivación que es lo que motivó lo que impulsó a pablo dice sino también a todos los que aman su venida pablo añoraba anhelaba el retorno del señor su entrega total es porque tenía clara su esperanza clara visión vivir con jesús para siempre en el reino de los cielos clara misión él cumplió el llamado que el señor le hizo el apóstol de los gentiles si hay alguien a quien debemos imitar es como humano es a saulo de tarso nuestro querido apóstol san pablo nuestra lección al final dice aunque nuestro llamado puede no ser tan dramático como el de pablo dios nos llama a cada uno de nosotros a participar con él en su obra de cambiar al mundo es obvio que a pesar de todas las dificultades que había enfrentado a lo largo de los años ya las leímos pablo se mantuvo fiel a su llamado en el señor la historia de como este ex perseguidor de los discípulos de jesús se convirtió en el defensor más influyente y consecuente de la fe cristiana continúa siendo un poderoso testimonio de lo que el señor puede hacer a través de alguien que dedica su vida a la obra de dios si mis amigos si mis hermanos si es un llamado es un llamado importante el mismo que Pablo recibió el mismo que los demás discípulos recibieron un llamado a entregarlo todo para preparar a un mundo para la venida del señor y más ahora que estamos nosotros viviendo los tiempos finales de esta historia el mundo está convulsionado el señor jesús debe venir pero mientras todavía haya tiempo y la puerta de la gracia no se haya cerrado tú y yo hemos sido llamados para que con ardor y de nuevo proclamemos el mensaje maravilloso de que en cristo jesús hay salvación pero que él viene pronto porque la hora de su juicio ha iniciado muy bien y vamos a la parte cuatro y cinco la parte cuatro y cinco de nuestra lección nos habló acerca del impulso real que es el que motiva al discípulo a cumplir fielmente con esta gran comisión es el amor y se titula la parte cuatro las exigencias del amor el amor siempre se manifiesta en acción lo mismo que la fe la fe es acción fe es acción el amor es acción nuestro amor por cristo nos obliga a hacer algo por la humanidad perdida pablo lo afirmó claramente cuando dijo a la iglesia de corinto porque el amor de cristo nos constriye por lo tanto entonces el cristianismo no significa renunciar principalmente a las cosas malas para poder ser salvos jesús nos invita simplemente a dar nuestro tiempo talentos y tesoros a su causa nos invita a dar nuestra vida esa es la invitación por eso nuestra lección utilizó la experiencia final recuerdan pedro negó tres veces a jesús pero jesús le va a devolver su ministerio a pedro a través de un diálogo y esto lo encontramos en juan capítulo 21 en juan capítulo 21 registra el evangelista juan el momento en que cristo jesús le habla a pedro y entonces en el verso 15 dice cuando hubieron comido jesús dijo a simón jesús dijo a simón pedro simón hijo de jonás me amas más que tú que estos y le respondió sí señor tú sabes que te amo y jesús le dijo apacienta mis corderos volvió por segunda vez a decirle señor el señor simón hijo de jonás me amas y pedro le respondió sí señor tú sabes que te amo y le dijo pastorea mis ovejas y por tercera vez simón hijo de jonás le dijo jesús me amas y pedro se entristeció es más pedro lloró de que el señor insistiera por tercera vez diciéndole me amas y entonces pedro le respondió y le dijo señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo y jesús le dijo apacienta mis ovejas hermanos en nuestra lección está mostrándonos aquí con estas preguntas que están restituyendo al discípulo que ha negado a su maestro yo siempre digo que el señor es un dios de segundas oportunidades muchas veces nosotros negamos a jesús muchas veces nosotros dejamos nos enfriamos en la fe no avivamos el fuego del espíritu en nosotros y empezamos a amar más el mundo que las cosas de dios pero una vez que volvemos en sí una vez que volvemos a dialogar con el maestro el maestro nos va a preguntar así como lo hizo a pedro tres veces lo negamos él nos va a preguntar tantas veces él quiera con tal de sanar nuestra herida porque jesús es bueno porque jesús quiere darnos a nosotros de manera personal nuestro ministerio en un diálogo íntimo como es el que tuvo con pedro 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 de alas caídas ya pensó no quería mirar la cara al señor porque estaba avergonzadísimo de lo que había hecho pedro nunca tomó la iniciativa de dialogar con el maestro el maestro tomó la iniciativa así es jesús tú no eres ni yo somos casos perdidos jesús siempre tomará la iniciativa y nos revelará su amor y él mismo cuando sale nuestro corazón él mismo nos dará nuestro ministerio y nos dirá qué es lo que debemos hacer a favor de la salvación de las almas y a favor del crecimiento de su reino en esta tierra entonces por eso estas preguntas y pedro se entristeció lloró pero el señor lo restituyó le dio su ministerio de manera personal y así mis hermanos queridos de esta manera el señor nos muestra que el impulso que nos lleva a la misión es el amor a dios cuánto tú amas a jesús cuando tú miras por eso siempre nos pide nos recomienda el espíritu de profecía que evaluemos cada día que miremos cada día al calvario que veamos como el dios del cielo se hizo carne habitó entre nosotros y vimos su gloria y en el calvario lo vimos morir para entender cuánto vales tú cuánto valgo yo dio su vida por ti y por mí y ahora fíjense ustedes no solamente el amor es activo no pasivo sino que el amor también se compromete y ese y ese compromiso inclusive puede llevarnos como decía nuestra lección a el sacrificio mismo miren lo que dice en la parte final de este texto dice verso 18 de cierto de cierto te digo se lo dice Jesús a Pedro cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios y dicho esto añadió sígueme hermanos queridos ya no nos da más el tiempo para repasar pero aquí hablamos de un amor real genuino el amor que Pedro mostró por Cristo Jesús saben ustedes cómo murió Pedro murió según según lo cuenta la historia crucificado con la cabeza hacia abajo él dijo no voy a morir no voy como mi maestro es demasiado privilegio y entonces lo crucificaron con la boca abajo con la cabeza abajo se tragó diríamos en cierto modo su sangre pero Pedro lleno del Espíritu Santo predicó en Jerusalén y fue un apóstol fiel como lo fue Pablo y todos ellos entregaron su vida como mártires para que para que este evangelio que tú y yo gozamos hoy nos haya llegado entonces la mies sigue siendo mucha y los obreros siguen siendo pocos ponte en las manos del Señor déjate usar por Cristo no permitas que tu pastor y tus ancianos o los líderes de obra misionera trabajen solos no permitas que la escuela sabática termine siendo solamente un momento de estudio de la palabra y nada más convierte a tu escuela sabática en una agencia ganadora de almas si hay distanciamiento ahora pero podemos trabajar vía internet podemos trabajar en la medida de nuestras posibilidades utilizando las lecciones digitales y compartiendo la palabra preparando este mundo a tu familia a tus parientes a tus amigos a tus vecinos preparando este mundo para la venida de Cristo Jesús pero antes de que Cristo venga por segunda vez tiene que llegar primero al corazón de los seres que más amas ellos tienen que ver a Cristo vivo en ti como amas como sirves como los tratas impactará mucho sus corazones que este testimonio sea para ti y que ese testimonio el tuyo el de tu vida sirva también para que otros puedan conocer a Cristo Jesús nuestro Señor da el paso de fe si un día lo dimos para bautizarnos ahora el Señor nos pide para que tú y yo nazcamos en este reino porque para eso nos entregamos todo verdadero discípulo nace en este reino como misionero que Dios te bendiga que Dios te use vamos a orar para finalizar nuestro repaso Padre mío gracias por tu inmenso amor gracias por lo que hemos aprendido durante este trimestre gracias por la última cita en la que en el cierre de nuestra lección nos invitabas a entender que es necesario que todos estemos unidos involucrados todo miembro involucrado en esta misión gracias Señor por despertar en nosotros este espíritu misionero lo queremos hacer queremos dedicar nuestra vida por amor a ti como respuesta de adoración a ti Señor mío gracias por la experiencia de que podemos preparados y entrenados a ser amigos para Dios gracias Señor en el nombre de Jesús oramos amén y amén que Dios te bendiga y nos veremos la próxima semana para iniciar nuestro nuevo nuestra nueva lección de escuela sabática donde estaremos hablando acerca de la educación adventista que Dios te bendiga y nos veremos